¿Por qué? Bueno, porque estamos ahorita en Corazón Mariente. Mucha gente, ¿no? Mucha gente, también vieron... Eh, por favor... Ay, no, cállense, no. Ya te vienes a casa de bravo, a la gente mía... Oye, tienes como cinco minutos trabajando, siguiendo allá, padre, ¿no? Eh, yo te voy a seguir ahora que hay una extraña, ¿verdad? Ya, chico. Oye, yo... Ya quiero hacer un poco de noche, salido... Tranquilita. ¿Qué haces hoy aquí en Cabana? ¿Qué haces, por favor? ¿A quién? Pues a mí, no. ¿A quién? ¿A quién le estás pidiendo el favor? A ver, cómo hay nada. ¡Venga, sorprendernos! No, en realidad no sé, ¿sabes por qué? No, no sé, sabe que... Ay, ¿quién es rico? ¡No! ¡Gritas! ¡Es pollo! No, el pollo, el pollo... Entonces, obvio que quiero hacer con él que no ir, pero... No, no, no... ¿Qué haces, por favor? ¿A qué lado? ¡Al papá, al papá! ¡Al papá! ¡Al papá! ¡Al papá! ¡Al papá! ¡Al papá del pollo! Ok... ¡Al papá! 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 ¡Al papá!